de este movimiento telúrico. Fuerte el temblor, nos ha sacado de la casa, pero corriendo. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Escucha, yo no estaba viendo mi televisor, pero fuerte, fuerte. Hay que estar prevenido porque puede ser que venga uno peor. Un poquito más éramos también ya. Terrible. Vimos agua acá en la sala. Entonces hemos salido corriendo ya, pues toda la gente ha tenido derecho, asustado. Esta fue la reacción de los vecinos en la ciudad de Cañete, tras el fuerte sismo con epicentro en el distrito de Mala. Aún teberosos por lo que podría pasar, las personas daban sus impresiones y contaron lo que estaban haciendo cuando ocurrió el movimiento telúrico. Horrible, el sonido horrible, el movimiento. ¿Qué es lo que estaban haciendo en ese momento? Yo estaba en la cocina, prepararon mi comida, mis hijas bajaron rapidito de la casa. Horrible, horrible, horrible. ¿Cómo nos aprendió el temblor? Estábamos quedando con mi hija. ¿Y un momento a otro? Sí, un momento a otro. Por temor al colapso de sus viviendas y a las réplicas, permanecieron en las calles a la espera que llegaran las autoridades y les brindaran información para que de esta manera estén en calma. Incluso, algunos les trajo a la memoria el terremoto del 2007 de magnitud 8 registrado en ICA. Nos hemos asustado, pero gracias a Dios todo tranquilo. Pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo en ese momento? Estaban con los clientes, estábamos atendiendo, pero fue bien terrible. Nunca, fue como anteriormente que había pasado ese año. ¿Como el 2007? Como el 2007, pero estamos más tranquilos. Por otro lado, la Dirección Hidrográfica y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que este sismo no generó tsunami en el litoral peruano. Producto del sismo, algunas viviendas presentaron rajaduras en su estructura y hubo desprendimiento de material concreto. Las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil no han reportado daños personales ni materiales graves. Cabe recalcal que el Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad císmica mundial.